Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde falte la alegría? Simplemente, por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu gran desaseño.